Sé que te irás y en tu partida el corazón me robarás y sola y triste a mi alma dejarás Sé que te irás Llevándote mis besos, destrozando mi vida Sé que te irás Sé que te irás y estando lejos de olvidarme tratarás Pero yo sé que no podrás vivir sin mí Porque mi amor te seguirá por siempre En todos tus instantes de alegría y dolor Sé que te irás pero jamás podrás tener felicidad Pues el recuerdo de mi amor te seguirá Y aunque pretendas olvidarme no podrás Sé que te irás y estando lejos de olvidarme tratarás Pero yo sé que no podrás vivir sin mí Porque mi amor te seguirá por siempre En todos tus instantes de alegría y dolor Sé que te irás y estando lejos de mi amor Sé que te irás y estando lejos de mi amor Yo sé, 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 yo sé Gracias por ver el video.